Ritmo de gaitas en Vigo para protestar contra las reformas en justicia que está llevando a cabo Alberto Ruiz Gallardón. Jueces, fiscales, abogados, por primera vez en la justicia española, todos los sectores han unido fuerzas. Están creando una justicia para pobres y una justicia para ricos. ¡Gallardón, dimisión! Gritos de dimisión y duras críticas a la gestión del ministro de Justicia. Es posiblemente el peor ministro que haya habido en la democracia. Los sindicatos ya echan cuentas. Con la nueva ley no solo se tocará el bolsillo de la clase media. Se temen que haya recorte de funcionarios. Muchos nos tememos que sí. Hay más de 3.000 funcionarios en todo el país que trabajan exclusivamente en el registro civil. Actualmente no hay prazas para todos esos funcionarios. Mismas protestas en el resto de Galicia. Santiago, Lugo o Monforte fueron algunos de los lugares donde se secundó el paro. ¡Gallardón, escucha! ¡Justicia está en la lucha! Protesta multitudinaria también en Madrid, donde los jueces negaron rotundamente que se quejen porque les hayan quitado la paga extra. Y no nos mueve exclusivamente o exclusivamente la cuestión económica, la paga extraordinaria. Barcelona, Bilbao, Sevilla o Valladolid. Los juzgados de toda España se paralizaron hoy durante una hora. Quizás como preámbulo a una huelga de un día entero que está estudiando el sector para el mes que viene. ¡Gracias!